La banda, la banda sinfónica del Estadio de Hiduelvo. Continuamos con el grupo de danza folclónica Yolocuantli. Y después a bailar con un grupo, ¿qué digo un grupo? Son dos grupos sorpresas, sí señor. Mañana tenemos el ballet de Aneí Paja. Y el mausíquio con el novio de Santiago Anaya. ¿Qué tal amigos de Pachaca Informa? Pues nos encontramos aquí en la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya. Esto ya empezó desde hace algunas horas. Y ya por estos pasillos estuvo caminando el gobernador del Estadio de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Y pues en este momento se encuentra justamente deliberando el jurado. ¿Cuál será el platillo que se va a llevar el premio de mejor platillo gastronómico aquí en Hidalgo? Por aquí nos encontramos con alguna de las expositoras que vinieron aquí a presentar sus platillos. Vamos a ver si nos dejan pasar rápido a grabar. Vamos a pasar rápido amigos, porque aquí ya se encuentra el jurado deliberando cuál de estos platillos va a ser el ganador. Por aquí podemos ver algunos de estos insectitos característicos de aquí de la región que me comentaron que se llaman... ¿Cómo se llaman? ¿Perdón? ¿Chamuys? Chamuys. Chamuys. ¿Nos puede comentar usted cuál es el platillo que trajo para concursar? Traejo un conejo relleno de camoles con chamuys, con flor de garambullo, de maguey y sábila. Ok, por ahí podemos ver el tradicional conejo que no podría faltar en esta muestra gastronómica. Y que llama mucho la atención, ¿qué es lo que hizo con los chamuys usted? No, rellené, lo sazoné y lo rellené, rellené el conejo con los chamuys. Ok, por ahí podemos ver justamente lo que queríamos ver en esta feria gastronómica, que es el uso de estos insectos, que en este caso nos mencionan pues para hacer conejo. Y por ahí podemos ver también las tradicionales flores de garambullo que no pueden faltar. Por aquí podemos ver igual algunos tamales. Y vamos a seguir recorriendo esta feria gastronómica. Por aquí podemos ver que en este caso, ¿nos puede comentar qué es lo que trajo para la feria gastronómica? Traejo unas tortitas de flor de calabaz, de... Perdón, flor de garambullo con escamoles. ¿Y las tortillas son de...? Estas son de betabel y traía también tortillas de malva. Ok, pues ahí podemos ver otra de las señoras que está esperando la deliberación del jurado para ver si en esta ocasión llega a ganar aquí su platillo gastronómico. Por ahí podemos ver unos tracoyos que son de... Rellenos de nopales con salsa de choconostle. Ok, ok, rellenos de nopalitos con salsa de choconostle que se ven bastante, bastante ricos. Vamos a seguir por aquí caminando y por aquí podemos ver... ¿Qué es lo que trajo en esta ocasión para esta feria gastronómica? ¿Sabes? ¿Qué es lo que trajo? Traje un guajolote relleno con este... Flor de palma, de lechugía, chilito, todo lo que encontré en el campo. Eso está bien interesante, un guajolote con todo lo que encontró la señora en el campo. ¿Desde a qué horas fue al campo? ¿Desde cuándo trajo estos ingredientes? Cuéntenos un poquito cómo fue la elaboración de este platillo. Ah, pues fui dos días a colectar todo lo que necesito. Y luego ya ayer ya cociné, lo maté, lo guajolote, lo preparé. Y a la noche lo horneé. Y hasta la mañana lo saqué. Ok, pues muchas gracias. Por ahí podemos ver otro platillo tradicional de aquí que está en la Feria Gastronómica Santiago de Anaya. Y pues seguimos nosotros, seguimos nosotros recorriendo esta Feria Gastronómica. Y pues aquí viene, ya nos viene por aquí, el sexo que quiere venir aquí a través de sus monumentos. Con nosotros, ¿qué es lo que trajo en la Feria Gastronómica? Este, estamos exponiendo a Viril de Toro. Viril de Toro. Por supuesto, la música. La palabra acocote deriva de la palabra náhuatl, acocote. Significa... Por ahí se los dejamos. Un amiguito que andaba aquí haciendo travesuras, por eso nos trabamos un poquito. Pero ya vamos a seguir. Para que puedan ver ustedes todo lo que hay en esta Feria Gastronómica, en esta ocasión Santiago de Anaya. Como les comentamos, ya todas las personas que estamos justo ahorita entrevistando, las que estamos grabando, son personas que ya están esperando, porque son semifinalistas, el jurado está deliberando cuál es el platillo que se va a llevar en primer lugar como platillo característico de aquí, de la región de esta Feria Santiago de Anaya dos mil veintitrés. Y pues vamos a entrevistar a otra de las cocineras que llegaron desde muy temprano. ¿Qué tal nos puede decir qué es lo que trajo en esta ocasión para concursar en la Feria Gastronómica? Traje tamales rellenas de escamoles con gusanos, se llaman chambues, con flores del campo. Ok, pues los tamales rellenas de escamoles con los shawis, que por ahí los podemos ver, que pues están igual aquí haciendo las suyas y demostrando este lado gastronómico, igual aquí, por ahí podemos ver los escamoles con los que hizo su platillo, y los tamales donde los tiene, por ahí podemos ver, a ver si nos enseña los tamalitos que tiene por aquí en la olla. Y ahí están los tamalitos que realizó la señora con escamoles, con flor de carambullo y shawis. Muchas gracias. Seguimos aquí nosotros recorriendo. ¿Qué tal nos puede decir qué es lo que trajo para la Feria? Ah, traje este, tortas de habas con nopales en salsa de guajillo. Muchas gracias. Aquí podemos ver, me parece que esto es una salsa de escamoles. ¿Qué es lo que tiene, perdón? Nopales con escamoles. Nopalitos con escamoles. Es con lo que vino a concursar en esa ocasión. Y salsa de choconostle y las tortillas. Son de nopales con nosle. Tortillas de nopal con choconostle. Muchas gracias. Por aquí vamos a seguir caminando. ¿Nos puede decir qué es lo que trajo para concursar en la Feria Gastronómica? Calabacitas rellenas de verduras. Calabacitas rellenas de verduras. Ok, muchas gracias. Voy a poner una de las calabacitas. Y están en guajillo, ¿verdad? Ok, muchas, muchas gracias. Y pues vamos a seguir, amigos, caminando en esta Feria Gastronómica y recorriendo aquí porque ya hay bastante gente. Se abrió este lugar y al público, les recordamos, el gobernador estuvo así aquí hace algunas horas. Y pues nosotros seguimos caminando para ver qué es los platillos que traen. Por ahí ya podemos ver el tradicional conejo. Por ahí podemos ver guajolotes. Podemos ver también que igual tiene la tradicional flor de garambullo. Los shawis que no podían faltar. Y también por ahí me están faltando. Me parece que lo que no hemos visto son chinijuiles. Esperamos poder verlos. Vamos a ver si nos... ¿Cuál qué dice la señorita que no hay paso? Porque nos comentan igual que están deliberando, me parece, el jurado. En esta ocasión las personas que se encuentran aquí son semifinalistas, finalistas. Finalistas. Ya son semifinalistas. Entonces, en la donde pudimos pasar anteriormente eran semifinalistas. Por eso pudimos dar el recorrido y entrevistar. Y aquí ya son los platillos finalistas. Así que vamos a hacer un pameo rápido para decirles que entre estas cocineras se encuentra la ganadora del platillo gastronómico. En esta ocasión aquí en la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya. Son alrededormente unas 20 cocineras las que se encuentran aquí esperando. Pues ya a ver a que delibere el jurado porque en unos minutos estará dando la premiación a este platillo. Y pues de este lado podemos ver a todas las cocineras restantes que estuvieron concursando. Y pues ya están esperando la despensa de manos del gobierno. Bueno, que va a ser entregada por parte del gobierno del estado. Y pues nosotros amigos nada más queríamos comentarles que seguimos aquí en la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya. Con todas estas cocineras que dan dote de sus artes culinarios. Y que demuestran que con lo más simple se puede hacer un platillo exquisito. Que los insectos, las flores, todo lo que nosotros veamos se puede ocupar. Por ahí podemos ver lo que corra o vuelve. Va a la cazuela y pues es algo que está pasando aquí en la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya. Les recordamos que el día de mañana también va a continuar esta Feria Gastronómica. Y mañana se va a hacer la premiación al mejor postre. En este caso fue la premiación al mejor platillo. Y pues amigos, los saluda su amigo Tony Huerta y síganos en redes sociales. Nosotros nos despedimos. No sin antes recordarles que Pachuca Informa está en los mejores eventos.